Luisito Rey Show Late Tonight Late Tonight Ok, te quiero invitar mi querido Israel Chalo A que veamos Tus mejores memes en la red Vamos a ver Las mejores reacciones Ay no Lo volví a hacer Pero te regresa Lo regresa Es uno por uno Este es un plato completo A ver, platícanos la primera Por favor Israel La del Chapulín Colorado Mira, ahí estoy viendo El partido de Suecia contra México En el último mundial Y yo estaba pendiente Del celular porque México ya estaba perdiendo 3-0 Nadie estaba viendo el partido Todos los mexicanos Estábamos viendo el celular A que no ganara Alemania Entonces estábamos viendo así Actualizando, de repente gol de Corea Y me puse a chillar así De la emoción Horrible, horrible Porque si ganaba Alemania Que era lo más lógico México, aunque tuviera 2 victorias Se quedaba fuera Entonces ya estaba así De bueno, mames Viendo a Corea Corea Gol de Corea Pum Me derrumbé Pero ve que llanto Ahora sí Es un llanto humilde Exacto Te es humilde, ¿no? Sí, sí Nos representaste ahí A todos los mexicanos Que no nos alcanzó Para ir al mundial Totalmente Ok, vamos con el siguiente Ese meme, mira, también Ahí como hiciste Para tu cara Aquí tenemos En el siguiente Tú en la patrulla Ay, no, manches ¿Qué hiciste ahí, cabrón? Ni me acuerdo Qué es lo peor Pero sí Me llevaron, güey Me llevaron No me acuerdo Qué hice Pero pues Ahí estaba el paparazzi Ahí, ya sabes Ok Detenido Israel Vamos a ver El siguiente meme A ver Ahí está, mira No, no sé Aplicando el depredador Es que no mames Este, te lo juro Las actuaciones de Israel En el crew Este, son joyas Son memeables Son memeables Son memeables En verdad Este, vean ahí Aplicando el Encuentra las 10 diferencias ¿No? Ahí Permíteme Ahí está ya el pelo corto Ahí sí Ahí venía Me lo corté, me lo corté Me lo corté No mames El memechito Güey, nunca me lo encontré Sí quería encontrármelo Sí, estaría joven Nunca me lo encontré, güey Ah, no manches ¡Era! El Sharky Boy Hijo de su madre ¿Cómo te llega a molestar A veces así como Pinches, güey No, al contrario Más bien yo me sumo Ahí al Al desmadre Ok Y en vez de decirles Chigan Les digo Ah, no mames Te amo ¿Sabes? Ok, ok A ver, siguiente Siguiente ¡Ay, mi vida! Me recordé Ya, ya Ya me ganaron Con esa ya Israel, ¿cuántos años tenías ahí? Ahí tenía Estaba en el kinder Tenía ¿Qué? ¿Cuántos años estás al kinder? Menos de 6, 5 Tenía 5 5 años Esa es una joya Ya desde ahí Ya dices No mames Este güey es un rostro Ya desde las 5 años ya Efectivamente Este güey va a ir al mundial Y va a llorar Bien, dignamente Ok, siguiente Por favor, señor ¡Oh, man! Ay, no manches Pero Aplicando el choki, cabrón Ah, soy choki Sí, güey Ah Ahí tenía Sí me acuerdo Ahí tenía como Oye, ahí sí, pinche ira Ahí sí dabas miedo Oye, sí Yo no te metí el dedo Sí me morrías, cabrón Todavía estaba creciendo Apenas Un aplauso, señoras y señores Para los memes de Israel ¡Gracias, Daniel!